moradores que viven en los alrededores de la construcción calificaron de peligrosa la situación porque es un peligro mira ahora mismo no tenemos luz después de ese problema cuando que sucedió a una construcción que prácticamente está no se sabe de cómo porque vino sino el problema es que la madera el constructor construyó y la madera la quitaron inmediatamente está la madera se derrumbó insistieron que este derrumbe se produjo por retirar las tablas a destiempo y para ya traer viviendas sin energía eléctrica el culpable de esto es que construyó ahí como se llama el don cómo se llama esto esto lo llaman el callejón de la 9 68 patria atrás le dicen los prados esta construcción ella adecuada por lo que comenzaron en estos días con ese anexo al mante ahí y no podían quitar la madera antes del tiempo ya quitar la madera se derrumbó entonces el dueño de la construcción tiene que pagar los daños y perjuicios que hay dentro la casa para mtn su noticiero regional jesús daniel villalona